No mamita, la polera de la Yuri no me la lave porque con esa estoy durmiendo ¿Te has visto así? En el colegio, en la micro, toqueteando, en la universidad Este programa es para los sin batería Bienvenidos a un capítulo más de Clínica de Batería sin Batería El ejercicio de hoy se llama Mata tu papá, mata tu mamá Este ejercicio puede ser mezclado con el Tutu Kaka perfectamente Vamos a ver cómo queda la mezcla y cómo esto puede ser aplicable a una canción de metal Mata tu papá ¡Mata tu caca, tu tu caca! ¡Mata tu papá, mata tu mamá, tu tu caca! ¡Mata tu papá, mata tu papá! ¡Mata tu caca, mata tu caca, mata tu caca! ¡No mamita, si es oremos! ¡Déjenlo ahí nomás! ¡Una bolsita de orégano! ¡Sí, pues! ¿Qué me le regaló el Toño? ¡Claro! ¡Que se la habían traído de los Andes! ¡No, viejita! ¡Nos está quedando con foro en el baño de arriba! ¿Te has visto así? ¿En el colegio, en la micro, toqueteando, en la universidad? Este programa es para los sin batería. Hola amigos, bienvenidos a otra cápsula de Clínica de Batería sin Batería. Recordando un poco los ejercicios que hemos visto hasta hoy, el tutucaca... ¡Tutucaca! 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 Y el mata a tu papá, mata a tu mamá... ¡Mata a tu papá! ¡Mata a tu mamá! ¡Mata a tu papá! ¡Mata a tu mamá! ¡Mata a tu papá! Hoy vamos a ver un ejercicio que a mí personalmente me gusta mucho. El ejercicio de hoy se denomina Atrapa tu pez. Vamos conmigo. Atrapa tu pez, atrapa tu pez, atrapa tu pez, pez, pez. Vamos a ver la integración de todos estos ejercicios. Atrapa tu pez, atrapa tu pez, atrapa tu pala, mata tu mamá, mata tu mamá, mata tu papá, mata tu caca, tu caca, tu caca, tu caca, tu pes, tu pes, tu pes, tu pes, tu caca, tu caca, atrapa tu mamá, atrapa tu pez, atrapa tu pez, atrapa tu caca. Ocupen siempre baquetas de palo de madera, miente, roba, engaña y escucha música herimero. A ver la pregunta. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿No me laaste los jeans con una bolsita de bicarbonato que tenía ahí? Este programa es para los sin batería. Hoy vamos a ver un ejercicio completamente distinto a los ya vistos. Ya vimos el tutu caca, el mata tu papá, mata tu mamá, mata tu papá, mata tu mamá, y el atrapa tu pez. Atrapa tu pez. Hoy día vamos a ver el ejercicio poledón con... Poledón con caca, poledón con caca, poledón con caca, poledón con ca, poledón con ca. Poledón con pez, pez, pez. Poledón con caca, poledón con pez, poledón con caca, poledón con pez, poledón con caca, poledón con pez. Miente, roba, engaña y escucha música heavy metal. Hola amigos y bienvenidos a otro capítulo más de Clínica de Batería sin Batería. En el capítulo anterior hemos visto diversos ejercicios. Tu caca, tu caca, tu caca. Mata tu papá, mata tu mamá, atrapa tu pez. Poledón con caca, matate tu... El ejercicio de hoy se llama tu puta. Tu puta, tu puta, tu puta. Atrapa tu puta, atrapa tu puta, atrapa tu puta, atrapa tu puta, 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 puta. Poledón con caca, poledón con caca, poledón con caca. Tu puta, tu puta, trá, 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 trá. Eso sería todo por hoy muchachos. Y recuerden, roba, miente, engaña y escucha música heavy metal. Mamita, mamita, no, si una manualidad, por eso tal no prende esa bolsa. Mi novia me dejó después de seis años de relación. Quiero un tatuaje que me haga sentir deseada otra vez y encontrar un nuevo amor. ¡Acepto el desafío! ¿Tú quieres ver el tatu? ¿Quieres ver? ¿Quieres verlo? Quedó perfecto. Seguro encontraré un nuevo amor. ¡Gracias, Sean! Ok, ¿estamos listos, ya? Tienes tu tatu, ¿eh? Con Vaseline. En tu venador, es Vaseline. Si tienes un desafío para mí, traelo aquí. ¿Eh? ¡Ey, you! ¡Moneda!